... Estamos... Esto era la aduana Maya Acá, ¿no? Sí Era la aduana, miren Ay, que esto tinebroso ¿Domi? Acá ¿Cómo están hablando? Japón es británico No, en Maya ¿Y cómo se dice hola, cómo estás en Maya? ¿Cómo? ¿Dish y Anikech? ¿Dish? 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 ¿Dia? ¿Dia... Esa propia Esa capital Es parte de la pastilla esuta que esto es la venta Especuchales Como senate Vamos ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.